¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¿Y tú quién eres? Yo soy Pinocho. ¿Qué es ser un humano de verdad? Un humano de verdad tiene corazón. Y si tienes corazón, entonces sientes... ...cosas. ¿Qué clase de cosas? Amor. ¿Oyen eso? Es el teatro de títeres. ¿Un teatro? ¿Y a dónde vas? A buscar a Pinocho. ¿Sofía? ¡Pinocho! ¿Por qué no vienes con nosotros? ¿Quieren venir al País de las Maravillas? Se dice que... ...las mentiras no tienen patas, pero sí una nariz muy larga. Quizás tenga que recortártela un poquito. ¡No, no, no! Solo quiero volver con papá. Pinocho. Pinocho. Papá. Ray. Puente que la gana. Puente que la gana. Puente que la gana. Gracias.